caballero usted es un chavo ruco o un ruco chavo mire le tengo dos muy buenas opciones para usted no se me mueva porque a lo mejor usted está buscando este tipo de autos es a lo mejor también como yo un ruco chavo un chavo ruco comenzamos miren nada más caballero bueno a lo mejor también va a haber por ahí algunas damas que también les interesa este auto pues miren aquí está este a la venta ahorita les voy a mostrar otra opción estoy en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara aquí es donde se van a encontrar este tipo de autos para quien guste venir y visitar este lugar adelante miren nada más que chulada una joyita que año se imaginan que es así como lo ven es más no me voy a poner a adivinanzas yo se los voy a ir diciendo este es modelo 2013 2013 no tienen idea lo bien conservado que está este auto es para gente exigente como dicen en el facebook para princesos totalmente stock original toda su pintura sus rines el interior su factura original inclusive mire le voy a mostrar aquí el letrero dos challenger 2013 esta es la versión srt8 recuerden que trae el motor el 6.4 litros factura original un solo dueño con 36 mil kilómetros y ahí está el precio mire 589 mil pesotes le sobran a usted 589 mil pesotes véngase por esta chulada aparte es precio a tratar me dijo el dueño fer muy poco porque el auto está súper impecable entonces tómenlo en cuenta que si el precio es muy poco a tratar hermoso llantas pintura todo usted por donde lo vea no le va a encontrar pero aquí usted tiene que buscar otros pretextos para buscarle una rebaja porque está les repito impecable es muy bonito el modelo de los rines ya vieron llantas pues prácticamente nuevas su pintura impecable ni una rasguñada de uña se los voy a mostrar primero así alrededor para que lo vean y ahorita vamos a ver el interior vamos a ver el maletero también mire srt8 vamos a ver el motor aprovechando que aquí ya nos ayudaron para mostrarles aquí el interior del maletero recuerden que estos autos muy muy amplios de los de la competencia que es el camaro el musan y este este es el que tiene la cajuela más amplia el área de los pasajeros también quiero que observen todos estos detalles porque estos autos ya es difícil por el año que te los venda con estos accesorios así salió no pero que creen mucho se los quitan este te lo están vendiendo tal cual su sonido harman kardon él está viendo trae su compresor de aire para las llantas recuerden que así vienen adicional pues este es el compartimento de la batería como puedes ver semi nueva o nueva prácticamente también un vehículo que te lo van a entregar como salió de agencia de hecho como puedes ver mira acá tiene este accesorio este es el porta placas de la facia delantera por si tú quieres instalárselo adelante y mira seguimos viéndolo alrededor para que vean que no tiene ni un solo detalle está chulo hermoso y lo que le sigue 392 gm listo ya para que lo hagas rugir para que te lo lleves al cuarto de milla para que lo luzca lo presumas frenos brembo que todavía le puedes hacer más modificaciones ponerle bis este discos ventilados ponerle unos caliper más grande entre otras cosas no a lo mejor te gusta una franja ponle una franja no sé que otros detalles le puedes hacer estéticos habría que ver otros autos miren ya vio hermoso y eso que la el frente es lo que siempre se maltrata pues miren este está muy muy bien conservado sus tomas de aire y vamos a ver el interior porque sabe que siento que me estoy entreteniendo porque como le quiero mostrar otra opción adicional miren quiero que vean el interior tú estás buscando uno tú ya sabes cómo vienen a ti no hay nada que te cuenten pero los que no conocen estos autos y que están pensando en comprarse uno pues miren aquí está esto recuerden que estos son estos tienen el sistema de llave con presencia ahorita les voy a hacer una demostración miren está viendo la parte de atrás muy muy bonito miren qué le parece el diseño del volante también el grabado SRT 36 mil kilómetros listo para que usted lo termine de estrenar chulo eh sus tapetes originales obviamente la alfombra ni un solo detalle le va a encontrar real para exigentes por eso el precio yo sé que hay por ahí muchos no está caro bueno qué quieres un auto correteado ya sabes que estos autos les meten reprogramación les hacen muchos detalles y pues los traen en la carrilla este te repito está totalmente stock tú lo vas a disfrutar oigan y aprovechando que aquí ya lo prendió ay caramba ya vio eso es lo bonito de estos autos esto es lo lo que los hace divertidos se lo muestro así rapidito también para que vean el closer que no tiene ningún código ahí prendido y así rapidito le muestro también este el motor y ahorita nos vamos para mostrarle la opción B miren ahí está para que vean totalmente stock ni siquiera le han puesto el filtro de alto flujo ya ve que le ponen ahí el sistema volver al futuro el descompensador y no sé qué no este está totalmente original ahí lo están viendo y de aquí nos vamos a ir a la opción B porque miren de este lado le tengo otra propuesta a usted no le alcanza para esa chulada está como yo que no me alcanza bueno pues aquí tenemos la opción B este auto vale 295 mil pesos o sea 295 mil pesos este te lo vas a llevar con estos enormes rines déjenme ver qué medidas son son 22 pulgadas 22 pulgadas miren este es modelo 2009 5.7 litros gemiautomático 8 cilindros obviamente ahí está el número de contacto 295 mil pesos le repito esta es la opción B pues miren siendo Challenger pues bueno no le hace que sea unos años más atrasado la misma diversión te va a dar pero si si tú eres de las personas exigentes pues el que te acabo de mostrar es para ti ese sería el auto indicado miren ya vio todo en muy buenas condiciones este trae 78 mil 675 kilómetros al día de hoy en que se grabó este video miren bien tratadito también bonito su pintura a pesar de que es negro está bien cuidado el único detalle ya sabemos que el negro pues si es delicado se ensucia muy fácil con cualquier sacada se va a llenar de polvito pero bueno hay quienes les agrada este tono dicen no yo lo quiero negro negro es el que a mí me encanta me gusta y me fascina pues ahí están estas opciones que tal les parecieron espero que hayan sido de su agrado y ahora ahí les va el pilón yo les dije que dos opciones pero bueno ahí les va el pilón miren aquí también les tengo esta opción este muster este es el GT modelo 2013 12 2012 ya me ando yo emocionando miren muy bonito ahorita le voy a mostrar el interior para que vean este cuenta con estos diseño de rines ahorita le voy a decir el precio también pero yo quiero mostrarles el interior esto es lo lo bonito de este modelo de auto miren ya vio rojo recuerden que de las generaciones de mustang yo no soy conocedor pero los que conocen dicen que esta generación fueron los mejores porque cuando cambió de generación que fue en el 2015 cambió el sistema del no sé qué del sabe cuál del motor ah del motor acá me están diciendo este y este sistema que trae que es el mejor para los que les gusta la vieja escuela dicen que hasta aquí llegó el mustang entonces este entra en esta generación que es el 2012 el precio mifer mire ahí está la vista 339 mil pesos y ahí está el número de contacto factura de agencia un solo dueño eh quiere escucharlo a ver vamos para que lo escuche porque yo sé que a muchos les encanta pues ahí está qué tal les parecieron muy muy bonitos con cuál se quedaba usted ya vio yo los invité para eh compartirles estos autos los challenger ya por ahí pusimos adicionalmente un mustang gt muy bonito pero yo me quedaba con este que este está chulo recuerden que estos autos con el tiempo van a ser coleccionables eh ahorita a lo mejor todavía se te hace caro pero créeme que si tú tienes la posibilidad de comprártelo entrale a ojos cerrados la versión srt8 son los que son los únicos siento yo que se van a cotizar ahí está otra vez miren lo prendieron a distancia recuerden que estos traen este sistema traen muchas cosas que yo la verdad de tantos carros se me olvida eh no es mi estilo estarles diciendo todo lo que trae el carro todo la ficha técnica eh lo mío es pues eh por este medio informarles eh los precios de los autos usados y de los autos que están disponibles para quien está buscando uno ya hasta aquí vamos a dejar este video eh ya saben que lo único que les pido miren denle like o denle dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy Fer y miren a mí me encantan los BMW y los Volkswagen bye bye ¡Hasta la próxima!